Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que cinco hombres, encapuchados y armados, hasta los dientes como decimos los dominicanos, hicieron un asalto a una familia en una vivienda en el municipio de Villa Tapia, en la provincia de Hermanas Mirabal. La propietaria de la vivienda, María Santana, dijo que los desaprensivos cargaron con 350 mil pesos, 2 mil 100 euros, dos pistolas y joyas. Asimismo agredieron física y psicológicamente a siete personas, entre ellas cuatro menores de edad que estaban en la vivienda. Estábamos en el área de la piscina, sentados, una amiga mía y yo, ya en eso de nueve a nueve y media, por ahí, por ahí, y llegaron unos individuos, cinco hombres, aparentemente haitianos, no, no, haitianos, donde me empujaron, me trayaron contra la pared, me quitaron mis cadenas, mis anillos, y me decían, Tati, vamos a la caja fuerte. Según nuestro corresponsal, Félix Vargas, la policía informó que investiga el hecho, señalando que tiene identificado a un ciudadano haitiano como uno de los autores del asalto ocurrido el pasado sábado.